Mi nombre es Julio César Sánchez, mejor conocido como Donner One y soy de la ciudad de Tlaxcala. Este mural habla acerca de una experiencia que tuvo la familia. Traté de integrar algunos de estos elementos que la familia me contó, expresado a sí mismo en un animal central que es el venado, que es un animal que representa fuerza e integridad. Mi experiencia en Ciudad Mural ha sido bastante enriquecedora, ya que gracias a ello he podido integrar distintas maneras de producción en cuanto a mi gráfica y en cuanto a mi conceptualización de mural, ya que también el colectivo Tomate y la forma en cómo trabaja me ha ayudado demasiado a integrar distintas formas y ver cómo el arte y toda la producción de muralismo de otra manera. Ciudad Mural son amigos. ¡Gracias! ¡Gracias!